El Tierra de Café Con tu atardecer, olor campesino Allá donde nace el sol Donde se quedó el amor de un día Por ti, tierra de mi amor Crece la ilusión De volver un día Nacer nuevamente en ti Pedazo de cielo Cuna de mi vida Pasaje de ensoñación Perfume de selva Como te recuerdo Te llevo en mi corazón Grabada en mi piel Presente en mis besos Soler Soler Pérdame A ver Tan solo un instante Volver a tu lado Volver Pizar tu suelo Sangre de mi sangre Por ti yo me muero Un paisaje de ensoñación Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Un paisaje de ensoñación Un paisaje de ensoñación Perfume de ensoñación Perfume de selva Por ti Volver 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 Por ti, yo te quiero Por ti, yo me muero Por ti, pedazo de cielo Por ti, pedazo de cielo